Hola chicos, estamos probando filtros, los chinos me veo todo blanco y este filtro que usan, sí, hasta me veo lindo, lindo, este que es precioso y eso, voy a volver a Youtube, estuve como muchas semanas sin estar en Youtube y me quedé igual, sí y entonces, como acá se ve, tengo barba no es que esté sucio, tengo barba, me bañé tengo todo hecho, ya, pero está bien tengo zapato nuevo, ya y eso que siempre y eso que yo y mi casa siempre estamos estoy sin manos, en México y acá, hice a Nenate un video sobre estos guatrangers este contra no me salió tan bien, pero bueno chau es el tema que volví y voy a subir mañana empezar otra vez chau